en cambios en la temperatura. Muy buenos días, así es. El frente frío número 11 llega con mucha fuerza aquí al norte de la República y se espera que para el día de mañana, para mañana miércoles, comience ya a acercarse al noreste mexicano. Esto traerá el marcado descenso en la temperatura. Estamos hablando de una máxima que llegaremos el miércoles de tan solo 20 grados y comenzará a caer el termómetro hasta llegar a 11, 14 grados centígrados. Y para viernes y sábado se activa la probabilidad de precipitación. El viernes tenemos un 30% y el sábado un 70%. Bueno, pues a prepararnos. Te vemos, Gaby. Adelante. Muchísimas gracias. Vámonos con toda la información. Ya se dice la mañana con 31 minutos. Ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. Por supuesto, la información más completa. Vemos a continuación la temperatura aquí en el centro de la ciudad. Es de 23 grados centígrados. Tenemos el viento en calma, la humedad con el 47%, bastante baja, y la presión atmosférica en 996 milivares. Vamos a conocer las temperaturas en los diferentes municipios que conforman el estado de Nuevo León. Amanecemos con 17 grados en Montemorelos, en Cerralbo, también en Colombia. Sabina registra los 10 grados. Una temperatura de 15 en Allende, 17 en General Terán, 8 en Galeana y 12 en Doctor Arroyo. En el área metropolitana se están registrando también temperaturas cálidas esta mañana. Para que lo tomen cuenta, los valores están desde los 18 hasta los 24 grados centígrados. Vamos a conocer ahora las condiciones de cielo a lo largo de esta jornada. Vemos que estará dominando un cielo completamente despejado. La temperatura máxima alcanzará nuevamente los 32 grados centígrados a la sombra. Ya lo sabe, la sensación térmica irá por encima de lo que nos esté marcando el termómetro. Y ya por la noche, el valor caerá a 23 grados. Para los siguientes cinco días, no se confíe. Viene un marcado descenso en la temperatura. Esto a partir del día de mañana. Vemos a continuación cómo estaremos llegando a una temperatura máxima de 20 grados. Y comenzará a caer el termómetro en el transcurso de la tarde-noche. Por ello, le estamos marcando con un asterisco la temperatura mínima. Porque en esta ocasión se estará registrando por la tarde-noche. Llegamos a 13 grados centígrados. El día jueves y viernes estaremos amaneciendo con valores frescos, agradables. Temperaturas que van de 11 a 13 grados. Y por la tarde, las máximas de 21 a 23 grados centígrados. Atención, viernes, sábado y domingo se nublará el cielo. Pero aparece el pronóstico de precipitación para el viernes con un 30 por ciento. Y para sábado aumenta el pronóstico de lluvia hasta un 70 por ciento. Vamos a conocer el total de luz solar para el día de hoy. Vemos a continuación la salida del sol. Se estará presentando a las 7 con 10. La apuesta se espera a las 5 con 51 minutos. Esto nos dará un total de 10 horas con 41 minutos de luz solar. Nuestra próxima fase lunar cambia justamente el día de hoy. Cambió a las 6 con 18 de la mañana a luna nueva. Ahora vamos a conocer la imagen de satélite para explicarle los sistemas que afectan la República Mexicana. Vemos al frente frío número 10 como el día de hoy se debilita y desaparece ya sobre el noreste mexicano. Sin embargo, entra un nuevo frente frío que es el número 11 de la temporada. Lo tenemos localizado, extendido sobre el norte de nuestro país. Está trayendo consigo la presencia de nubosidad y el pronóstico de precipitación para los estados del noroeste y parte del norte del territorio nacional. Aunado a esto, viene acompañado por la masa de aire frío que provocará este descenso en las temperaturas en los estados de la mesa norte y de la mesa central. Se estarán registrando la baja de temperaturas a partir del día de mañana aquí en el noreste de la República. También estará causando rachas de vientos de 50 kilómetros por hora para los estados del noroeste del país y posibilidad de caída de nieve o agua-nieve en las zonas serranas del estado de Chihuahua, Durango y Coahuila. Tenemos también vientos del sur suradas con rachas de hasta 60 kilómetros por hora para el litoral del Golfo de México. Vamos ahora a conocer las temperaturas mínimas y máximas para el día de hoy. En Acapulco alcanzamos 31 grados. En Saltillo amanecemos con 5 grados y ya por la tarde la máxima llega a 22 grados. En Chihuahua amanecimos con 4 grados. Por la tarde llegaremos a una máxima de 20 grados centígrados. En Tijuana la mínima será de 7. La máxima alcanzará los 15 grados, al igual que en Dallas, en donde la mínima también registra los 7 grados centígrados en esta mañana. Torreón, Mazatlán, la Ciudad de México y Hermosillo estará dominando un cielo completamente despejado. Sobre la Ciudad de México esta mañana la temperatura se registró en 8 grados y por la tarde la máxima aumentará a 24 grados. Hasta aquí con mi reporte. Vuelvo en unos minutos más con más información. Buenos días. Ideas para los fanáticos de la Navidad. Si eres fanático de la Navidad pero no del frío, ven a Lowe's porque tienen muchos productos en promoción que harán que no falte el calor en tu hogar esta Navidad. Llévate el calentador instantáneo Lenomex de 7 litros a tan solo $2,099 pesos o bien elige el calefactor de gas Helios que está a solo $1,999 pesos. Y si además quieres renovar tu pinito en Lowe's, encuentra una gran variedad de pinos de todos tamaños y desde $499 pesos. Como por ejemplo el pino Bonanza de 1.90 metros. Visita tu tienda Lowe's más cercana. Aprovecha estas ofertas y crea un mejor ambiente esta Navidad. Y recuerda que ya puedes comprar en línea en Lowe's.com.mx. Construye mejor y decora con Lowe's. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son ya las 6 de la mañana con 50 minutitos. Ya levántese que no se le haga tarde. La temperatura bastante agradable aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Un poquito más cálida en comparación a días anteriores. Hoy amanecemos con 23 grados centígrados. El viento en calma, la humedad al 47% y la presión atmosférica baja en 996 milibares. Ya le comentábamos también que se están registrando rachas de vientos importantes de 50 a 60 kilómetros por hora en el estado de Nuevo León. Todo esto provocado por el ingreso de este frente frío, el número 11 de la temporada. Para el día de hoy estaremos sintiendo temperaturas calurosas. La máxima alcanzará los 32 grados centígrados a la sombra. La sensación térmica irá por encima de lo que nos esté marcando el termómetro, por supuesto con un cielo despejado. Pero no se confíe que para el día de mañana ya se hará presente los efectos de este frente frío. Viene este marcado descenso en la temperatura. Se espera una máxima de 20 grados y comenzará a caer el termómetro hasta llegar a un valor de 13 grados centígrados ya por la tarde noche. Amaneciendo jueves y viernes con valores mínimos de 11 y 13 grados y máximas de 21 y 23. Le recuerdo viernes, sábado y domingo tendremos condiciones de nubosidad y probabilidad de precipitación que se irá intensificando el pronóstico de lluvia conforme vaya avanzando el fin de semana. Y las máximas oscilarán desde los 23 hasta descender a 19 grados centígrados ya para el día domingo. Hasta aquí con mi reporte. Vuelvo en unos minutos más con más detalles. No le cambien. ¿Qué tal? Muy buenos días. 7 de la mañana con 7 minutitos. Ya arrancando con la segunda hora de información. La temperatura aquí en el centro de la ciudad nos da un valor de 23 grados. Viento en calma, la humedad elevada al 47% y la presión atmosférica bastante baja en 9.96. Vamos ahora a conocer las temperaturas en los diferentes municipios que conforman el estado de Nuevo León. Vemos cómo amanecemos con un valor de 17 grados esta mañana en Colombia, en Cerralbo, Montemorelo, General Terán, 16 en Guadaluces, 15 sobre Santiago y Allende. Y en el área metropolitana las temperaturas van desde los 18 hasta reportar 24 grados centígrados. Amanecemos con temperaturas un poquito más cálidas en comparación a días anteriores. El día de hoy se espera un día bastante caluroso, condición de cielo completamente despejada. La máxima llega a 32 grados centígrados a la sombra, la sensación térmica irá por encima de lo que nos marque el termómetro. Por la noche desciende el valor a un ambiente todavía cálido de 23 grados. No se confíe, el día de mañana vienen cambios en las condiciones de cielo, sobre todo en las temperaturas. La condición de cielo se presentan los cambios hasta el viernes. Vean nada más la temperatura estará cayendo de 20 grados hasta descender a los 13 grados. Amaneciendo el jueves con tan solo 11 grados y máxima de 21. Se esperan ya los cambios de las condiciones de cielo a partir del viernes, sábado y domingo, con probabilidad de precipitación que irá de 30% hasta un 70% de que se registren lluvias ligeras en el área metropolitana. Las temperaturas máximas irán en descenso de 23 hasta caer a los 19 y las mínimas oscilarán entre los 16 y los 12 grados. Hasta aquí con los avances del pronóstico del tiempo. Vuelvo en unos minutos más con más detalles. Continúen con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. 7 de la mañana con 32 minutitos. La temperatura aquí en el centro de la ciudad nos da un valor de 23 grados centígrados. Tenemos el viento en calma, la humedad al 47% y la presión atmosférica en 996 milibares. Vamos a conocer las temperaturas en los diferentes municipios que conforman el estado de Nuevo León. Vemos a continuación un valor de 17 grados centígrados que domina en Colombia, en Cerralbo, en Montemorelos, también en General Terán tenemos un valor de 16 para Linares y Guadaluces, mientras que Santiago y Allende registran 15 grados centígrados. Para el transcurso de esta jornada la condición de cielo que dominará será completamente despejada. La temperatura máxima aumentará hasta llegar a 32 grados centígrados. La sensación térmica irá por encima de lo que nos esté marcando el termómetro, pero no se confíe. Para el día de mañana vienen cambios en la temperatura. Viene este marcado descenso en las temperaturas. Vean nada más, estaremos llegando a una máxima de 20 grados ya por la tarde-noche. La temperatura mínima se registrará por la tarde-noche, no al amanecer como normalmente se registra como jueves y viernes, que tendremos amaneceres de 11 y 13 grados y atardeceres de 21 y 23 grados centígrados. Vemos a continuación que a partir del día viernes se nubla el cielo y aparece la posibilidad de lluvia con un 30% el pronóstico de precipitación. El sábado aumenta hasta un 70% la probabilidad de lluvia ligera. La temperatura máxima irá en descenso. Vamos de 23 hasta caer a los 19 grados centígrados ya para el domingo. Vamos ahora a conocer el total de luz solar para el día de hoy, martes. La salida del sol se presentó a las 7 con 10 y la apuesta será a las 5 con 51. También tenemos un total de luz solar de 10 horas con 41 minutos. Nuestra fase lunar actual dio cambio justamente esta mañana. Esto ocurrió a las 6 con 18 minutos a luna nueva. Vámonos ahora con la imagen de satélite para explicarle los sistemas que afectan la República Mexicana. Y es que tenemos este frente frío, el número 10, que finalmente ha dejado ya de afectar el noreste mexicano. El que viene ingresando es el frente frío número 11, que lo tenemos localizado sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, causando la posibilidad de caída de nieve y agua nieve para las zonas serranas, las zonas montañosas del estado de Chihuahua y Durango. Además, estará provocando este ambiente frío por la mañana y por la noche, tanto en los estados de la Mesa Norte como en los estados de la Mesa Central. Tendremos rachas de vientos de 50 hasta 60 kilómetros por hora para los estados de la Mesa Norte. Y también se esperan vientos del sur sobre el litoral del Golfo de México, con rachas de 60 a 50 kilómetros por hora. Esto para el litoral del Golfo de México. Hasta aquí con mi reporte. Volveré más adelante con más detalles. Buenos días. Adiós a las caries con los especialistas de imagen dental, con el 3x2 en resinas dentales. Pagas dos y la tercera es gratis. ¿Qué esperas? Haz tu cita al 8370 7080 o ingresa a Facebook Diagonal Imagen Dental. Elimina las caries y molestias hoy mismo y aprovecha el 3x2 porque la tercera resina es gratis para ti o para quien tú quieras. Haz tu cita al 8370 7080 o ingresa a Facebook Diagonal Imagen Dental. Cuida tu sonrisa con los especialistas de imagen dental. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son ya las 7 de la mañana con 58 minutos. Vean nada más la temperatura a esta hora de la mañana. Ya estamos alcanzando 25 grados centígrados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Nos espera un día sumamente caluroso. Vemos también el viento proveniente del sur, muy ligero a 2 kilómetros por hora al momento. La humedad baja con el 46% y la presión atmosférica aún más baja con 997 milibares. Le comento que el día de hoy se sentirá un intenso calor, un cielo completamente despejado y la máxima se espera llegue a 32 grados centígrados a la sombra. Ya lo sabe, la sensación térmica irá por encima de lo que nos esté marcando el termómetro. Se acerca este frente frío que es el número 11 de la temporada que estará produciendo estas rachas de vientos de 50 a 60 kilómetros por hora para los estados fronterizos de nuestro país. Y esto pues estará provocando el día de mañana ya el marcado descenso en la temperatura. Una vez que llegue a las tierras del noreste de la República, vemos cómo irá en descenso el termómetro. El día de mañana la máxima llega a 20 grados, pero comenzará a caer el termómetro por la tarde noche, llegando a un valor ya de 13 grados centígrados. Estaremos amaneciendo el jueves con 11 grados, la máxima llega a 21 grados, sin embargo la condición de cielo todavía continúa estable. Es a partir del día viernes cuando ya se nubla el cielo, aparece la posibilidad de lluvia con un 30% el pronóstico de precipitación, mínima de 13, máxima de 23. Sábado y domingo se intensifica la posibilidad de lluvia hasta un 70% y bien esté descenso en la temperatura máxima, caerá el valor de 23 hasta descender a los 19 grados como máximas. Las mínimas continuarán entre los 16 hasta caer a los 12 grados. Hasta aquí con mi reporte, vuelvo en media hora con más detalles. Buenos días.